Hoy, 31 de enero, estaré erradicando, junto con otros líderes y ciudadanos preocupados de la oposición, una denuncia penal contra la ministra Carolina Corcho, ministra de la Salud, por dos delitos claros, evidentes para todo el sistema y para la opinión pública nacional, prevaricato por omisión y pánico económico. La ministra ha retrasado injustificadamente el segundo ajuste a los precios máximos de 2021 y hasta hoy no ha querido pagar el tercer ajuste de 2021 de presupuestos máximos, ni ha dado trámite alguno al ajuste de presupuestos máximos 2022, 1.6 billones de pesos que no se le han pagado a las EPS y que estas ya han asumido como costos de su operación. El propósito, deteriorar intencionalmente los estados financieros de las EPS, ponerlas en condiciones de que no pasen las evaluaciones financieras que va a adelantar el superintendente el próximo mes de julio en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control. Y pánico económico, a toda hora, día tras día la hemos visto diciendo voy a destruir a las EPS, voy a acabar a las EPS, con lo cual sus usuarios, sus accionistas, los inversionistas y quienes le prestan dinero y servicios a estas entidades están en pánico buscando cómo abandonar el apoyo a estas importantes entidades de nuestro sistema de salud. Haremos la denuncia para que Fiscalía y también los jueces se pronuncien sobre esta forma de hacer política, mintiendo con premisas falsas y manipulando el poder regulatorio y de inspección, vigilancia y control para destruir agentes que operan bajo el amparo de la ley. Si la ministra Corcho tiene la razón, en países donde el Estado gestiona la totalidad del sistema de salud y no existe nada parecido a las EPS, estos sistemas deberían operar de manera ideal. ¿Será cierto? Un buen ejemplo es Canadá, que además es de los países más ricos del mundo. Miremos lo que pasa ya. El sistema de salud en Canadá está roto. En 2022, más de 3.000 personas murieron esperando las atendidas en una sola emergencia. Por primero, en la emergencia no hay suficientes médicos ni enfermeras. Y segundo, en Canadá cuando uno está enfermo, necesita que un médico general o médico de familia lo refiera a un especialista. Primer problema, no todos los canadenses tienen acceso a un médico de familia. De 5 personas, todos no tienen acceso. Además de esto, tienen que convencer al médico de familia que les dé acceso a un especialista. El especialista puede tomar hasta 6 meses en darle una consulta. Y luego, ese especialista tiene que referirlos a ustedes en un hospital. Y esos exámenes pueden tomar hasta 6 meses más, por lo que el tiempo espera es de hasta un año. No hay clínicas privadas. Y aunque la salud es gratuita, pero apagamos todos nuestros impuestos, es extremadamente deficiente y muchas personas pueden esperar a ser atendidas por un médico, incluidos niños. En Canadá, mi hijo tiene 18 meses y aún yo sigo esperando que la tenga un médico especialista o torneo. Ella era Eddie Ramírez. Y lejos de ser alguien que le interese hablar mal de Canadá, es una abogada influencer especializada en ayudar a latinoamericanos a emigrar a ese país. Es decir, está muy lejos de interesarle a Eddie hablar mal del sistema de salud canadiense. Al contrario, lo que le convendría sería hablar de sus bondades. Si hace esto es porque efectivamente este sistema 100% estatizado, en uno de los países más ricos del mundo tiene problemas similares y a veces peores que el sistema de salud de un país del tercer mundo como Colombia. La solución mágica que nos plantea el petrismo no es tal cosa. En países muchísimo más ricos que Colombia, los sistemas de salud enfrentan retos gigantes y problemas gravísimos. Por eso, en lugar de estar pensando en desmontar los avances que hemos logrado para encontrar soluciones mágicas que no existen, deberíamos intentar seguir construyendo sobre esos logros, no destruyéndolos como propone el Pacto Histórico.